Ya no es triple, mataron en el cárcel, en los talleres mexicanos, mírale de los que no te casen, yendo con mi combo activado. Yo ya no escribo, las cosas no son como antes, el seguidor era un mergante, hoy trato de ser cantante y pa' adelante, sin nadie que soporte y tumbe el guante, sigo escupiendo fuego como el atombele, pa' hacer la mata al cantante, la que presiona al ignorante, que fusiona a dos niveles del cantante y del sustante. Ya, 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 ya no escribo, ya, ya no escribo, ya no escribo, yo ya no escribo, brother mío.